La inmensa mayoría de los colaboradores cubanos de la salud en Bolivia siguieron minuto a minuto la dramática situación tras el paso del ciclón Matthew. El estar fuera hace que cualquier noticia de tu país te mantenga atento y mucho más cuando de daños a los tuyos se trata. Las imágenes desgarradoras que a cada instante eran publicadas en las redes sociales fueron más que suficientes para motivar el apoyo desde aquí. Se hizo una convocatoria a todos los colaboradores por parte de la misión estatal, incluir en la misión estatal a la Brigada Moto Méndez, la Brigada Médica Cubana en Bolivia, la Brigada de la Biofan y los propios trabajadores de la Embajada de Cuba en Bolivia. Y la respuesta fue muy positiva y mostraron ese apoyo incondicional por el pueblo de Baracoa y la provincia de Guantánamo. Nos mueve en sentimiento de solidaridad, de estar pensando en esas familias que algunos no tienen techo. Y bueno, todo el mundo debía aportar, en el caso nuestro, es nuestro modesto aporte, quisiéramos haber dado más, en el orden del esfuerzo físico para ayudar a la reconstrucción. Y nos motivó eso, la solidaridad, la amistad, el pensar en esa gente que ha sido muy afectada por el huracán. Todos somos cubanos, Cuba es mi problema. Y si hay que donar más, estamos dispuestos a hacerlo también. Penso que con la ayuda de cooperación y el esfuerzo del mundo, la ciudad va a pasar adelante. Con muchos sentimientos me salió del corazón y un granito de arena para cada uno de ese poquito que cada uno tenemos por dentro de ayudar a los cubanos. Y sobre todo a los guantanameros, que fue una de las provincias más afectadas, el municipio de Maicí, el municipio de Baracoa. Esas imágenes, cuando nosotros las vimos, lloramos todos, nos emocionamos al ver a nuestros hermanos con todo lo que habían perdido. Mucho más quisieran aportar los especialistas cubanos de la salud en Bolivia. Su gesto es solo una parte de lo que han aprendido durante años en la pequeña isla caribeña, pero la distancia no les permite acercarse más. Desde Bolivia, Yorquiel Mirabal, Rey Villa y Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.